Noticias relacionadas de Sastre Pisa, cuando los alumnos españoles afirmaron que, los perros pueden construir aviones. Informe Pisa, los alumnos de la Libertz todavía más a la cola de la OCDE en matemáticas y ciencias un profesor de Córdoba, ante el juez por. Contar en clase el crimen machista de Ana Orantes Una madre ha denunciado a una profesora de un colegio de Pamplona por poner a su hijo una bata rosa en el comedor del centro escolar, han informado a F. Fuentes jurídicas. Los hechos, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso F, tuvieron lugar el pasado 20 de diciembre y, para la madre del menor, son constitutivos de un presunto delito de trato degradante, hacia su hijo. Un agente de la Policía Nacional tomó declaración a la profesora acusada por la madre del menor, cuya denuncia será tramitada en el juzgado de guardia. Esto llega después de que otros padres de un alumno de segundo de ESO del IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena, Córdoba, denunciara a otro profesor por no estar de acuerdo con la participación de su hijo en una actividad realizada con motivo. Del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, en la actividad, el profesor puso un documental sobre Ana Orantes, la mujer que fue asesinada tras dar una entrevista en televisión denunciando malos tratos, y que se convirtió en símbolo de la violencia de género, un caso criticado por el sindicato USTEA, que ha criticado el, sin sentido del caso. Pero, de momento, sigue su curso a la espera de resolución.